Amigos de Zona Franca, ¿cómo están? Yo encantada de saludarles. Estoy aquí con Cresencio Sánchez, quien es director de Protección Civil, a quien saludo con mucho gusto. Director, ¿cómo está? ¿Qué tal? Muy buenas tardes. Saludo a ti, todo tu equipo de trabajo y pues las personas que nos siguen a través de esta transmisión para informarles pues lo que se ve venir el próximo 19 de septiembre. Claro, es el simulacro nacional. Como cada 19 de septiembre, pues platíquenos un poquito cómo van a estar las acciones aquí en el municipio de León, cuántos edificios se van a evacuar, para que la gente también esté enterada, no le vaya a quedar de sorpresa y participe en ese simulacro. Claro, con todo gusto. Si me permites hacer un poquito de antecedentes. Claro que sí, director. Recordemos que el 19 de septiembre de 1985 en nuestra ciudad, nuestro país vivió una experiencia amarga donde la actividad sísmica, sobre todo en el DF, en la Ciudad de México y en el sureste de nuestro país, pues vivieron una desgracia que nos ha dejado un gran aprendizaje y un área de oportunidad para hacer planes y programas de prevención. Pues fue el mismo 19 de septiembre del 2017 que volvió a temblar. Que volvió a temblar. Sí. Y bueno, fue el 19 de septiembre del 2022 que volvió a temblar. Que volvió a temblar. Sí. Entonces, no estamos atrayendo ni buscando la manera de que sea el próximo 19 de septiembre, sino que más bien queremos alinearnos a un llamado que hace nuestra Coordinación Nacional de Protección Civil por medio de la Coordinación del Estado y los municipios para que participemos todos, todas las personas en sus centros de trabajo, en su hogar, nuestra alcaldesa Ale Gutiérrez ha convocado y ha invitado a la ciudadanía para que desde casa diseñemos un plan familiar de protección civil. Y en ese sentido, comentarte que el próximo día 19 de septiembre a las 11 de la mañana se activarán las alarmas a nivel nacional. De hecho, hay información de que algunas empresas o algunas compañías de telefonía van a mandar una alerta. Hay que estar pendiente porque esa alerta estará nada más siendo parte del simulacro. Del simulacro. Claro. Y entonces, pues todos los centros de trabajo, establecimientos comerciales de servicio a las 11 en punto, alinearemos nuestra participación en el simulacro nacional 2024. Tenemos la expectativa de que este año podamos hacer 400 ejercicios de manera simultánea dentro de ese mismo periodo y estamos invitando a la ciudadanía para que lo haga también, lo practique en casa. El plan familiar es muy sencillo, identifique los riesgos, instruya o dígale a toda la familia por dónde va a salir y a dónde va a ir y además vaya a una zona segura durante este ejercicio. Existe una página que es prácticamente la página del municipio, en diagonal simulacro, donde pueden registrar su ejercicio y ahí estaremos atendiendo y supervisando que se lleve a cabo de la mejor manera. Director, ¿cuáles serán algunos de los edificios que se van a evacuar para que la gente que a lo mejor llega y ya hace algún trámite sepa que a las 11 de la mañana va a participar en este simulacro? Sí, de entrada pues todos los espacios públicos, tenemos que saber que hay en algunos hospitales de aquí de la ciudad del Seguro Social, las guarderías, centros comerciales, la residencia, escuelas, pues básicamente todos los espacios donde sus dirigentes tengan a bien llevar a cabo el ejercicio, hay que hacerlo. Hay que participar porque fíjate que estos ejercicios, poquito a poquito, pero va formando y va consolidando una buena cultura en materia de protección civil. A mí me llama mucho la atención que ahora que convocamos para este ejercicio, mucha gente ya nada más nos dice, igual que el año pasado, sí, igual. Se ya sabe, ¿no? Oiga, pero igual, igualito que el año pasado. Y eso significa que el día que sea real, podamos decir, ah, yo ya sé lo que tengo que hacer. Claro, y además ir haciendo sus planes internos de protección civil, con ya una comisión encargada que sepa, él es quien verifica que todos hayan evacuado de la manera correcta, ¿no? Es correcto. La Ley General de Protección Civil establece que la unidad interna de protección civil de cada establecimiento comercial o de servicio o centros de trabajo deben de elaborar, actualizar, operar y vigilar su programa interno de protección civil. Entonces, pues bueno, estaremos ahí en presidencia, en las oficinas de la Secretaría y en muchos espacios de la actividad o con actividad pública llevando a cabo ese ejercicio. ¿Qué sí es muy recomendable? No se estresen, que no cunda el pánico, que estén tranquilos. Vamos a llevar a cabo un ejercicio en el que simulamos qué vamos a hacer en caso de una emergencia. Director, y recordar que, bueno, aunque León no esté necesariamente en una zona sísmica, sí hay que tener un plan de evacuación, por si cualquier otra cosa, y estar muy conscientes también de que, pues puede llegar, ¿no? Claro, aún y cuando la hipótesis nacional habla de una actividad sísmica, pero esto puede traer la ruptura, por ejemplo, de la tubería de gas, el derrame de un producto químico, el inicio del fuego en una cocina, en una cocineta, en una estufa. Entonces, pues vamos a dejarnos llevar, ¿no? Que el ejercicio se alinee al simulacro nacional y que lo tropicalicemos o lo individualicemos con lo que tenemos como riesgos en nuestros centros de trabajo. Pues agradecemos mucho, Director, y estar pendientes todos, 11 de la mañana, 19 de septiembre, participar en el simulacro en las instituciones donde ustedes estén trabajando o en la escuela, ponerse ahí también en contacto con la Dirección de Protección Civil en caso de que tengan alguna duda o quieran participar de manera cercana con ustedes. Claro, con todo gusto. Gracias, Director, y gracias también a ustedes por escuchar esta información.